... Buenos días, usuarios y usuarios de Venezolana de Televisión y del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. A esta hora estamos en vivo desde el estudio de prensa de Venezolana de Televisión para seguirles informando acerca de la situación del país tras esta jornada, tras este día histórico, dolorosamente histórico para el pueblo venezolano cuando el comandante presidente Chávez nos ha dejado físicamente abandonado esta tierra pero está con nuestro pueblo. Estamos aquí en compañía del ministro del Poder Popular para la Defensa, almirante en jefe Diego Molero, a quien le damos la bienvenida venezolana de Televisión. Bienvenido, ministro. Muchísimas gracias, camarada William. Muy buenos días a todo el pueblo venezolano y a todos los pueblos del mundo que aprecian a este gigante de la historia como fue nuestro comandante en jefe, líder de esta revolución, Hugo Rafael Chávez Fría. De verdad que en este momento, como representante de la Fuerza Armada puedo decirte que sentimos un gran dolor, un gran pesar por la pérdida de ese líder, de ese hombre que durante tantos años nos ha formado y nos ha inculcado tantos principios. Pero al mismo tiempo te puedo decir, William, que nosotros, ese dolor se nos está formando o se nos está transformando en fortaleza, en gran fortaleza. ¿Por qué? Yo quisiera, antes de entrar en el tema de lo que es todo el protocolo militar para su inhumación, yo quisiera hacer primero un comentario, como jefe militar, como ministro del Poder Popular para la Defensa, de quién fue ese hombre, el comandante Hugo Rafael Chávez Fría, un hombre que creo en 500 años más, no habrá otro igual, él, después de nuestro libertador Simón Bolívar, tomando esa bandera de Cristo, porque no hay que negar que Cristo era socialista, un hombre dedicado a su pueblo, como lo fue nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Fría. El comandante Chávez fue un hombre que siempre nos dio el ejemplo, ese ejemplo de moral, de dignidad, de lealtad, de gran amor a su pueblo, solidaridad con el más necesitado. Entonces, nosotros como miembros de esa Fuerza Armada, a esa memoria, a ese recuerdo, a esa voluntad, seremos leales y incondicionales. Cuando yo digo que él limitó a Cristo, porque realmente cuando vemos el pasar por esta tierra de ese gran hombre, como fue el Hijo de Dios, lo comparamos después con nuestro libertador Simón Bolívar, y después buscamos la similitud con ese gran hombre que fue Hugo Rafael Chávez Fría, podemos decir, que llevan el mismo pensamiento, la misma ideología, el mismo principio humanista, socialista, solidario con su pueblo. Hoy nosotros nos damos cuenta como él dio todo, lo más sublime que puede tener un ser humano, que es su vida, y lo dio por su pueblo, lo dio por su Fuerza Armada. Un hombre que día a día, sin descanso, quizás poquitas horas de descanso, casi no dormía, se dedicaba cuerpo, alma, a trabajar por esta Fuerza Armada que hoy tenemos, a trabajar por este pueblo, este glorioso pueblo venezolano, y lo más importante, nos incolcó William, que la Fuerza Armada y el pueblo venezolano es una sola. Que nosotros... Cambió la concepción, ministro, cambió la concepción completa de nuestra Fuerza Armada Nacional, inició ese cambio histórico. Claro, claro, el comandante Chávez, que puedo hablar yo con propiedad, que yo tengo 31 años de graduado y conocí la Fuerza Armada de la Cuarta República, y vi cómo fuimos realmente alumbrados por esa forma de actuar que nos hizo ver la realidad. Nosotros, los miembros de la Fuerza Armada, realmente, con la aparición aquel por ahora del comandante Chávez, ese por ahora que transformó la historia en un antes y un después, nos hizo abrir los ojos y ver la realidad de lo que nosotros, como Fuerza Armada, teníamos que hacer para realmente ser dignos, merecedores de esa gloria que nos dejaron nuestros libertadores y libertadoras en aquella gesta iniciada por nuestro... por aquel también gran hombre, Simón Bolívar. Entonces, te puedo decir que los valores que nos inculcó el comandante Chávez, nosotros los tenemos bien adentro, en el alma, en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser, de nuestras entrañas, de nuestro pensamiento. Él realmente desempolgó esos ideales bolivarianos que se encontraban enterrados y que muchísima gente, actores, promotores de las intenciones imperialistas, quisieron dejar bien abajo, bien enterrados, pero que gracias a él los sacó a flote. Y nosotros, con esa bandera bolivariana, con esa bandera ahora chavista, las llevaremos adelante para continuar haciendo patria, continuar defendiendo estos preceptos bolivarianos y estos ideales chavistas que él nos inculcó y que nosotros, seguro estoy, en un porcentaje de un 100%, lo tenemos bien entendido en nuestra Fuerza Armada. Ministro, mañana, digamos, en unas horas, pues se inician los actos fúnebres, el proceso de traslado del cuerpo del presidente Chávez desde el Hospital Militar hasta la Academia Militar. Háblenos un poco de lo que va a suceder dentro de pocas horas, cuál es el rol de la Fuerza Armada, qué información debe tener la ciudadanía, la comunidad sobre este traslado, cuáles son los cuidados que se están tomando. Sí, fíjate, hay algunas situaciones que aún no se han definido. Voy a hablar de lo que aparece explícitamente impuesto dentro de lo que es el ceremonial militar y algunas modificaciones que se han hecho precisamente porque estamos efectuando un acto tan solemne con un hombre tan gigante de la historia que pudiéramos simularlo y simular un acto que pudiera ser como ese segundo libertador de esta patria. Entonces, yo lo primero que quiero hacer resaltar es, William, mira, yo he recibido miles de mensajes, sin error de equivocarme, miles de mensajes de nuestros oficiales almirantes, oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropas profesionales y hasta marineros, soldados e infantes de marina, que me piden y me dicen, mi almirante en jefe, ¿por qué no inhumar a ese gran hombre como fue nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría en el Panteón Nacional para que sus restos estén al lado de ese otro gran hombre como lo fue Simón Bolívar. y de verdad, claro, eso dependerá ya de otras instancias, pero el sentir, lo que yo he percibido del sentir de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Revolucionaria es que los restos de nuestro presidente Hugo Chávez Fría estén cerca, allí en el mismo lugar donde están los restos de nuestro libertador Simón Bolívar en el Panteón Nacional y que de verdad pienso que su grandeza es tan inmensa que le sobran las digamos los dotes, le sobran las cualidades para estar al lado del libertador. pero apartando este tema te puedo decir que para el día de mañana está previsto de acuerdo al ceremonial militar que todas las unidades de artillería de las Fuerzas Armadas, todas las unidades navales de nuestra Armada y de nuestra Fuerza Armada a las 0800 a las 8 de la mañana horario normal civil, a las 8 de la mañana, a las 8 AM, todas las unidades militares de artillería y unidades navales en honor a la memoria de ese gran hombre harán 21 salvas, 21 cañonazos de salvas cada uno en conmemoración en honor a la memoria de ese gran hombre. Esto es importante ministro, disculpe que le interrumpa para no las personas repetirlo esto de temprano también para que no haya una alarma y esto va a ser a nivel nacional desde las guarniciones o desde distintos espacios militares. En todo el territorio nacional donde exista una unidad de artillería del ejército o una unidad de artillería de la armada en cualquier lugar huerto donde esté atracado un buque de la armada se harán los 21 cañonazos de salva en honor a la memoria del comandante. Igualmente una vez se tenga determinada la hora y la ruta que se está todavía discutiendo eso se está discutiendo el alto mando político la familia y los que realmente están directamente responsables de esta actividad una vez se tenga determinado la ruta una vez salga salga los restos de nuestro comandante en jefe y presidente de la república del hospital militar ellos serán llevados pues a la academia militar por la ruta determinada al salón de honor ellos irán a un salón de honor a un área determinada dentro de la academia militar todavía no está definido si será entre lo que él siempre nombraba que era el samán y el roble o en el salón de honor allí en el hall de la academia militar sin embargo lo importante es que él saldrá desde allá escoltado por cuatro caballos cuatro caballos enjaetados de negro es el atuendo el atuendo que se le coloca a los caballos para estos actos fúnebres y al mismo tiempo a 15 metros adelante irá también el caballo pues el caballo que lleva la silla que representa el caballo el jefe pues que no está en este momento con nosotros ese caballo que también lleva unos atuendos apropiados para este tipo de actividad lo llevará a pie un soldado un oficial de nuestra fuerza armada como representación pues de la falta de ese de ese jefe que nos abandonó el día de ayer a la hora que a las cuatro que ocurrió su deceso y igualmente William este a partir de hoy todas las unidades de la fuerza armada acatamos el decreto de bueno de duelo nacional y nuestros pabellones nacionales permanecerán hasta el día hasta que se corresponda a los siete días a media hasta eso nosotros como miembros de la fuerza armada tenemos bien claro el respeto no sólo a estos actos sino sobre todo a ese gran hombre que representó nuestro jefe nuestro líder nuestro comandante en jefe general supongo que se está organizando en la cadena militar el mecanismo para el acceso al pueblo son tres días según informó el canciller Elías Agua que va a estar el cuerpo del presidente Chávez en la cadena militar se organizará el operativo el dispositivo para el acceso del pueblo venezolano que quiere acercarse hasta la cadena militar si fíjate está previsto que en el sector de los próceres esté un dispositivo para que el pueblo general pueda visitarlo yo quiero aclararte primero una vez él llegue a la academia militar que sus restos sean desembarcados de la unidad que lo lleve ellos se les rendirá el honor el correspondiente al llegar a la academia militar se le hacen los honores se le toca el himno nacional y es llevado hasta el lugar donde va a estar estos tres días digamos escoltados cubiertos por un tallejón de honor al colocar sus restos en el lugar donde va a estar estos tres días se procederá nuevamente con 21 cañonazos en honor a su memoria y después de esos 21 cañonazos cada hora se efectuará un cañonazo hasta el día de la inhumación que en el lugar que sea seleccionado allí se harán nuevamente se llevará a través del callejón de honor se le harán los honores correspondientes se harán los 21 cañonazos de salva e igualmente una vez se coloque en el puesto que corresponde se tocará el toque de silencio como despedida a nuestro líder y comandante en jefe para efecto del pueblo se tiene previsto establecer unos dispositivos a través del de la avenida Los Próceres del paseo Los Próceres donde normalmente hacemos los desfiles ahí una vez pasen los restos del comandante se establecerá un dispositivo para que el pueblo en general pueda visitarlo entrando desde un lugar y saliendo por otro lugar de manera de evitar congestión es importante resaltar que ahí va a haber ah perdón no no sigue adelante es importante resaltar que va a haber puntos de abastecimiento para hidratación toldos para aguarecernos del sol y la lluvia y bueno la idea es llamar al pueblo venezolano a que mantenga la calma a que respete el puesto de cada quien a que esperemos el momento que toque el turno sabemos que va a venir muchísima gente pedimos calma conciencia cordura a eso exactamente iba ministro mañana durante el trayecto pues la gente podrá caminando acompañar el féretro que lleva el presidente Chávez podrá incorporarse o hay un dispositivo de seguridad si la gente espontáneamente el pueblo se acerca las avenidas y cuando la ruta se formará para cerrar las vías para facilitar digamos todo el proceso de traslado y la participación que seguramente va a haber del pueblo en el mismo proceso de acompañar al presidente Chávez hasta la cadena mira desde este momento si uno va al hospital militar se da cuenta que las calles las vías aledañas están abarrotadas de pueblo de gente con amor con tristeza pero con mucho amor ahí acompañando siendo solidario pues con nuestro comandante con su memoria una vez se determine la ruta yo asumo que a primera hora de la mañana si no durante la noche se dará la ruta se establecerán los dispositivos de seguridad a lo largo de toda esta ruta y además de que el pueblo puede apostarse en los diferentes puntos de esta ruta podrán acompañar pues está establecido dentro del protocolo militar que durante la trayectoria no solo del hospital militar hasta la academia militar del ejército sino desde la academia militar del ejército hasta donde se haga la inundación podrá acompañar al pueblo los restos del comandante a lo largo de esos trayectos está establecido colocar pues unidades de bandas marciales bandas de guerra para hacerle los toques que al comandante le gustaban no pensamos hacer toques fúnebres los toques militares los toques de las diferentes canciones que al comandante le gustaban los toques que se empleaban para hacer los desfiles de los cinco de julio allí en los próceres o sea todos esos toques que al comandante lo llenaban de gran fortaleza y le incentivaban ese espíritu por la patria el toque el toque de canciones que él nos enseñó a conocer y a querer mucho más allá del mundo militar ministro yo quisiera preguntarle también no sé si es toda la información que tenemos disponible sobre los actos fúnebres mañana usted quisiera agregar algo para interrogarlo sobre otros temas relacionados con no bueno eso en forma general yo asumo que las precisiones estarán en estas horas una vez se definan los diferentes detalles de las actividades que se van a realizar mañana se darán a conocer aquí lo importante es que todos tengamos la conciencia el respeto y la solidaridad pues no solo con la familia sino con con todo y con su pueblo que somos todos su familia le preguntaba precisamente este punto hoy en el día bueno algunas personas hicieron algunas cosas por allí al momento pues de saberse de esta trágica noticia para la gran mayoría la inmensa mayoría del pueblo venezolano y gran parte de los pueblos del mundo que hoy están entristecidos por el fallecimiento del presidente su llamado al país a ese otro país que era opositor al presidente Chávez algunos sectores porque sabemos que no es todo ese sector hay personas allí que seguramente están respetuosas ¿no? y van a tener una actitud respetuosa frente a esto que ha acontecido al pueblo y a la familia y al presidente Chávez pero esas personas pues que hicieron algunas cosas en la calle toques de corneta que pueden provocar pues pueden considerarse actitudes de provocación a nuestro pueblo que hoy está dolorido que hoy está inmerso en un profundo duelo un sentido duelo afectivo por su presidente su llamado y bueno la información que como ministro de la defensa hace al país en relación a esto en este momento en la actualidad a esta hora el país se encuentra en total calma el pueblo venezolano especialmente el pueblo que aprecia que ama que quiere a nuestro comandante en jefe ha acatado el llamado a la paz a la tranquilidad y a la cordura llamados que ha hecho el vicepresidente Nicolás Maduro que han hecho los diferentes actores políticos de nuestro país que aprecian y que apoyan al comandante Chávez verdad pero sin embargo es bueno resaltar a esta gente que a veces digo que no tiene sentimiento está desprovisto de valores de moral que respete aquí hay una fuerza armada que no solo quiere al comandante Chávez sino que los respeta profundamente y una fuerza armada que es de este pueblo porque nosotros somos una fusión con pueblo y fuerza armada somos uno solo entonces ese pueblo que también muy respetuoso no se le puede provocar porque a la final estos grupos fascistas este digamos que son que buscan desestabilizar a la estructura del gobierno a esta tranquilidad que tenemos acá lo que ha estado buscando a través de estos últimos días es inculcar odio 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 reacciones violentas y reacciones violentas oye yo digo que que realmente este pueblo sabio este pueblo venezolano es sabio y ha actuado con mucha sabiduría pero que no lo provoquen cuando una persona eh nadie puede estar contento por la muerte de nadie menos aún por un hombre que es apreciado y que ha querido por tantos millones de seres humanos en el mundo entonces hacer esas actuaciones de estas personas que unos que celebraron otros que tocaron cornetas que los escuchamos por la calle lo que están haciendo es provocando provocando hacer que ese dolor se pueda transformar en rabia o en acciones negativas contra él entonces no provoquemos a los que estén tranquilos el pueblo ahorita está sumido en un profundo dolor en un profundo pesar en un profundo respeto pero también por dentro es una profunda fortaleza es cuando más nosotros la fuerza armada el pueblo venezolano ahora es cuando más tenemos que responderle al comandante Chávez ahora es cuando más tenemos que ser solidarios con su voluntad y era por ello que yo traje no solo la constitución nacional constitución nacional que la fuerza armada no solo respeta sino que hará respetar a costa de lo que sea porque esa es nuestra función esta es nuestra misión acá como miembros de digamos del Estado venezolano ahora bien tenemos también que el comandante en sus palabras aquel día 8 de diciembre cuando prácticamente se despedía de nosotros cuando fue la última vez que lo vimos la última vez yo tuve la suerte digo tuve la suerte de poder asistir a Cuba y y poder hablar con él en el momento que lo vi y a veces cuando uno ve gente tan mezquina yo yo los llamo yo los llamaría a esta gente William depredadores de la paz para mí esta gente que actúa en forma tan mezquina tan vil tan miserable estos no son más que depredadores de la paz yo tuve la suerte te repito de estar en Cuba y de ser testigo de todo lo que se dijo aquí el gobierno bolivariano a través de los diferentes comunicados que hizo el camarada ministro Ernesto Villegas y los que hicieron otros actores el vicepresidente de la república jamás se alejaron de la verdad siempre fueron tal cual como se dijeron así eran me consta yo estuve en Cuba yo visité al comandante yo hablé con el comandante yo pude percibir ese brillo en los ojos esa fortaleza cuando me tomó la mano me tomó la mano con aquella integridad de aquel hombre aquel hombre puro que estaba dando esa batalla tremenda aquella tremenda batalla que daba ese hombre un hombre que ha estado en muchísimas batallas pero esta una batalla que le puso Dios y ante los designios de Dios nadie puede pero que quizás eso fue parte para que nosotros como pueblo y como fuerza armada entendamos ese mensaje de solidaridad de unidad y de patriotismo que debemos tener todos los venezolanos entonces de verdad el comandante el comandante me hablaba con sus dificultades un hombre que después de tantas intervenciones quirúrgicas por Dios pero el hombre estaba luchando luchando por el amor que le tiene a su patria por el amor que le tiene este proyecto suramericano y caribeño porque ya el proyecto de Chávez William va más allá del contexto territorial venezolano el proyecto de Chávez es un proyecto yo lo diría universal pero en este momento era aplicado lo que hizo Bolívar en su momento al contexto suramericano y caribeño y centroamericano un hombre querido y me atrevo a decir sin quizás sin con un margen de error muy pequeño el hombre más querido en el mundo uno de los hombres más queridos y más apreciados del mundo entonces también un hombre profundamente atacado toda su vida por los poderosos de todo el mundo claro porque defendía los intereses del más necesitado y afectaba aquellos elementos que su único interés era el capital producir dinero a cuesta de explotar y subyugar al menos necesitado yo quería hacer lectura de un de un párrafo que fue parte de su de su voluntad y quiero refrescarla nuevamente aquí porque repito como ministro del poder popular para la defensa no solo debo cumplir las leyes los reglamentos la constitución sino que cumpliré y haré cumplir hasta donde las fuerzas de mi alma puedan y hasta que me quede la última gota de sangre en mis venas este mandato de nuestro comandante presidente y lo leo de sus palabras del 8 de diciembre del año pasado él decía pues refiriéndose al vicepresidente Nicolás Maduro decía pues él quedará al frente de la vicepresidencia ejecutiva de la república como siempre hemos hecho y en permanente contacto pero yo quiero decir algo aunque suene duro quiero y debo decirlo si como dice la constitución se presentara alguna circunstancia sobrevenida que a mí me inhabilite para continuar al frente de la presidencia de la república bolivariana de venezuela bien sea para terminar y sobre todo para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por la gran mayoría de ustedes Nicolás Maduro no sólo debe concluir el periodo como manda la constitución sino también en mi opinión firme plena como la luna llena irrevocable absoluta total en ese escenario que obligaría a convocar como manda la constitución de nuevo a elecciones presidenciales ser electo como presidente de la república bolivariana de venezuela yo se los pido desde mi corazón entonces lo menos que podemos hacer los venezolanos las venezolanas los miembros de la fuerza armada es apoyar esa voluntad de ese gigante de la historia que es nuestro comandante Hugo Chávez Frías apoyarlo ahora más que nunca te repito ahora más que nunca el pueblo venezolano la fuerza armada nacional bolivariana debe estar unida para lograr el objetivo o la misión que él nos encomendó que es llevar a nuestro actual vicepresidente de la república Nicolás Maduro a ser el próximo presidente electo de todos los venezolanos unirnos para cumplir esa misión y para seguir construyendo la patria que soñó Hugo Chávez por supuesto en esa medida William nosotros mantendremos la patria yo no me quiero imaginar que será de la fuerza armada con dirigida o teniendo a un primer mandatario con los pensamientos que tienen estos fascistas algunos fascistas porque vamos a ser honestos en la oposición al gobierno bolivariano hay gente buena pero también hay grupos muy pequeños que son fascistas y que terminan imponiendo ese fascismo y no solo eso para ellos la fuerza armada actual especialmente es un estorbo entonces los miembros de nuestra fuerza armada tenemos que entender que si queremos preservar esta fuerza armada queremos preservar todos estos logros de la revolución hay que cumplir el mandato de este gran hombre que fue Hugo Rafael Chávez Fría que será por los siglos de los siglos ese gran hombre que sembró esa ideología bolivariana para el bien de la patria y la soberanía y libertad plena de todos nuestros pueblos bueno muchísimas gracias gracias ministro el vice el almirante en jefe Diego Molero gracias a ustedes por acompañarnos en estas horas hemos escuchado las palabras del ministro del poder popular para la defensa nos ha hablado de los actos fúnebres que se inician en unas pocas horas recordemos el presidente Chávez será trasladado desde el hospital militar en la avenida San Martín hasta la academia militar hay un extenso operativo la ruta será informada durante las primeras horas del día y se informará también oportunamente sobre los mecanismos seguros confiables para que el pueblo de Venezuela que sabemos que por millones por miles de todas partes del país se van a acercar estos tres días a Caracas para darle su adiós al presidente Chávez nos ha dado también un mensaje de unidad de paz un llamado a la convivencia y por supuesto a la razón fundamental que es la defensa del sueño del presidente Chávez y de la patria como decimos aquí desde mañana estaremos muy temprano en el operativo Viva Chávez por siempre recuerden también que a las 8 de la mañana en todo el país en toda la donde exista una unidad artillada de cualquiera de las fuerzas se dispararán 21 salvas en memoria y en homenaje al presidente Chávez así que no se alarmen vamos a estar repitiendo esto desde muy temprano en todo el país para que estemos pendientes que se trate de un homenaje al presidente Chávez los dejamos por unas horas volvemos muy temprano en este operativo Viva Chávez por siempre tenemos patria hoy más que nunca Viva Chávez independiente y patria socialista hasta la victoria siempre muchachos gracias bueno, gracias